Jamás te demarcharás Ojalá pudiese pedirte que ganas Por favor no crezcas más Siempre serás mi peguera Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que lo merecí Como si jamás te me fallarás Ojalá pudiera pedirte que ganas Por favor no crezcas más 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 Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Que en la pila del bautismo Cantaron las flores Señores Despierta y despierta Mira que ya apareció Levántate de mañana Día que ya apareció Muchas felicidades Un fuerte aplauso para Kimberly Felices 15 primaveras Que Dios le bendiga Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a ti Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Chocolate también Chocolate también Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Feliz cumpleaños a ti Que Dios la bendiga Y bendiga a toda la familia Amistad Y por supuesto El agradecimiento A tu señor padre A tu señora madre Y a toda la familia Vamos a contar Todos juntos Aquí en Kimberly Y esto dice Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Y quince Felicidades Feliz cumpleaños Muchas bendiciones Y tal vez no sepas que yo Me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir Que me asusta como el mundo vive En el día de hoy Y me anhelo Es mirarte siempre En bendición Como si de arriba Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te marcharás Te marcharás Ojalá pudiese pedirte Pequeña Por favor No crezcas más Pequeña Por favor Como si de arriba Como si de arriba Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si de arriba Como si de arriba Como si de arriba Como si de arriba Te marcharás Te marcharás Ojalá pudieras Pedirme Pequeña Por favor No crezcas más Por favor No crezcas más Te marcharás 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 Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Siempre serás Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Por favor no crezcas más Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Como un regalo que no crezcas más Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Ojalá pudiese pedirte que ya por favor no crezcas más Y en mi siempre será mi regalo que no crezcas más Y en mi siempre serás mi regalo que no crezcas más Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Como un regalo que no crezcas más Como un regalo que no crezcas más Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y mi anhelo es mirarte Como estar pasando esta bonita actividad en el cumpleaños de Kimberly Un saludo especial para ellos, por favor, de parte de tu persona, como alguien especial de la familia, amigo, por favor, un saludo para ellos. Ay, que muchas felicidades y que siga cumpliendo muchos años más. Un saludito para los padrinos, para los papás, por la bonita invitación de esta tarde, noche. Muchas gracias por invitarnos y por tomar nos encuentre, está muy linda su fiesta, gracias. Ánimo, fíjame la cámara y fragante. Buenas noches, amigos, un saludo especial para la familia, está ronco, ¿verdad? Un saludo especial para la familia, para Kimberly, con sus 15 años, de parte de tu persona. Ah, felicidades y deseo lo mejor para ella, que yo la guarde. Para los papás que hicieron una bonita fiesta, por la invitación que le hicieron a ustedes, un saludo para ellos. Ah, saludos para Fabiola y para Mario y gracias por tomarnos en cuenta. Ánimo, fíjame la gente. Buenas noches, un saludo especial para Kimberly y para sus papás que organizaron una bonita fiesta de parte de su persona. Felicidades para toda la familia Mixtún Méndez y los que pudieron acompañar, también agradecimientos a ellos. ¿Qué tal la música de retoque y ya se fue a bailar en la pista? Ah, sí, está bien. Ya, próximamente va a ir a bailar nuevamente. Sí, de nuevamente. Ánimo, a seguir compartiendo con la familia. Gracias. Buenas noches, familia. Un saludo especial para aquí, tarde de sus 15 años. Y a la familia por invitar a esta bonita fiesta. Está calidad. Bien atendida la familia, eso es lo que le importa. Buena música. Gracias. Un saludo para Kimberly y para la familia. Que cumpla muchos años más de vida. Y gracias por atenderlo bien. Y mi prima es la Fabiola. Felicidades. Que tal les está pareciendo a la fiesta. Es muy alegre. Calidad. Sí. La música del retoque, ¿qué tal? Bonito. Ah, sí, me encanta la música. Ah, sí. Me encanta la música. Compartiendo y disfrutando de la fiesta. Gracias. Perdón que interrumpa. Un saludo especial para la familia Mixtún. Ah, sí, me llega, me llega. La familia Mixtún es un gran amigo para mí. Es un gran cuate en el año 98. 98, Mario Mixtún fue mi cuate. Estudiamos juntos en el Incao Junior, en el IMEB. ¿Son amigos de antaño entonces? Somos amigos de antaño. Aquí hay un profesor que se llama Pedro Hernández. Pedro Hernández es mi profesor. Fue mi profesor en aquel tiempo. Entonces lo que te quiero decir yo, Mario, 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 la hija que cumplió 15 años, es mi gran cuate. ¿Complacido al estar reivindicado en esta fiesta? Complacido. Y a través de él, yo me vine aquí. Mario, estudiamos juntos hace, en el 2000, 99. Pedro Hernández, Pedro Hernández, pero Mario, Mario Mixtún, el papá de la patoja, es mi amigo, es mi amigo. ¿Algún saludo para Kimberly por sus 15 años? Y claro, claro, que Dios le bendiga a Kimberly. No lo conozco, no lo conozco. Pero Kimberly, a través de su padre, le enseñó un buen ejemplo, un buen ejemplo, que siga adelante. No es fácil, no es fácil, la vida cuesta. Pero gracias a Kimberly, que cumplió 15 años, que cumplió Mario, es mi gran amigo. Y igual la esposa, la esposa igual es una gran amistad para mí. Es la amiga de la Fabiola, la Fabiola, la esposa de Mario. Yo lo que quiero hablar de Mario, 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 es una buena onda conmigo. Gracias por tu comentario, les agradezco de seguir disfrutando de la bonita fiesta. Seguir disfrutando de Chalitas, como dice la expresión. Ánimo, vamos a seguir aquí compartiendo, recibiendo opiniones de la familia. Con comentarios positivos para Kimberly. Muy buena noche. Un saludo especial para... Vamos allá. Todos son buenos. Buenas noches, amigos. Un saludo especial para Kimberly, que cumplió sus 15 años. Aparte de también, un saludo para su papá, la mamá, que organizaron una bonita fiesta. Bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. La verdad es un gusto, un placer enorme estar aquí con ustedes. Mario es mi hermano y felicitaciones grandemente a Kimberly. Le digo, es un honor para mí estar aquí, mis hermanos, en esta mesa, rodeados, celebrando. Salud, salud con ustedes, un trago para ustedes. Ahí estamos. Y créanme que nunca pensé estar en un lugar así como este, pero a mi hermano, ante todo, no está por aquí, Mario. Y mi cuñada, mi cuñada Fabi. Los felicito. Mañana, primero yo, estar por aquí con él ya más tranquilo. La verdad, le digo, muchas gracias. Esto no cualquiera lo hace. Y a ustedes también por la labor muy bonita que están haciendo. Los felicito y aquí estamos. Muchas gracias. Y todo calidad. ¡Bravo! ¡Ánimo, ánimo! Ya me siento. Ustedes como amigos, como parientes cercanos. Es mi esposa. Bueno, de él. Vamos, vamos, familia. Bueno, en estos momentos, pues, agradecemos primero a Dios porque ha permitido que mi hermano Mario ha realizado su fiesta a la par de su hija y a la par de toda su familia. Entonces, primero es Dios y, en segundo lugar, ha compartido, porque es una vez en una vida del año que otra chica nunca jamás va a volver a cumplir 15 años. Es un esfuerzo y una dedicación que le puso a su hija y que Dios se lo paga, que Dios se lo bendiga, lo que hizo por toda su familia, en primer lugar, con su hija. Espero que la familia lo disfrute, porque la fiesta está al 100% y que Dios se lo pague. ¡Bravo, ánimo! ¡Bravo, bravo! ¡Ánimo, ánimo! Estamos haciendo el recorrido de las entrevistas especiales para la familia. Muy buenas noches. Un saludo especial para Kimberly, para la familia, para los papás que nos organizaron una bonita fiesta en esta noche. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Buen saludo, por favor! Solo le deseo un feliz cumpleaños para Kimberly y que Dios le dé muchos años más de vida. ¡Buen saludo, bravo! ¡Buen saludo, bravo! Porque si no le vale, pobrecito, vale su papá porque hiciera un gusto chino. ¡Alegre las fiestas! ¿Calidad? Calidad las fiestas, calidad. Le mando el retoque. ¡Uy! Y le voy a hacer guitarra allá en la ceiba. Unión San Perrana y la Sonora y Diana van a llegar los que quieren. Y yo estoy el quinto con chacana en esa. ¡Aló! ¡Buenas noches! Les agradecemos a todos los invitados que hayan venido. Dejaron sus tiempos para venir a dar a esta persona, pero esta es solo una vez se celebra. Más no, les agradezco todo su tiempo que hayan andado y les gustó o no les gustó, pero... ¡Alegre está la fiesta! ¡Alegre está la fiesta! ¡Alegre está la fiesta y quieren chupar o no quieren chupar a sus problemas! Porque para chupar aquí hay a morir. Entonces, les agradezco mucho y todo. Esperemos que otro tiempo más lleguemos a celebrar. Y luego se viste la ceiba, la feria. ¿Va a estar un un San Perrana y San Perrana? No, no, eso es aparte, ya está. Agradezco el comentario. Ánimo a seguir compartiendo con la familia. Aquí enruchando las sabrosas chelas, ánimo. Agradezco a toda mi familia que han participado en estas fiestas de todo. Gracias, de ánimo todo. Este yo sé que solo una vez se celebró más. No, no, no se puede resistir. Pero como te digo yo. Gracias. Ánimo, ánimo, gracias. él es un San Perrana y San Perrana. Muy buenas noches, público presente, invitados, gracias y saludos a mi sobrina Kimberly, que hoy como está cumpliendo sus 15 años, aquí estamos toda la familia y demás familiares que están presentes, gracias. Agradecemos en esta preciosa hora de la noche, primeramente a darle gracias a Dios por recordar, celebrar estos 15 años de vida y como tomar responsabilidad el padre y la madre y así los hijos también. Muchas gracias y aquí estamos gustándonos. Gracias por su sintonía. Por favor, un saludo para la familia. Buenas noches, muchas felicidades para la cumpleañera Kimberly, que lo siga cumpliendo feliz y bendecida y felicidades también a los padres por el esfuerzo y todo lo que hicieron porque este magno evento se diera, se realizara, una muy bonita fiesta. Gracias por la invitación Kimberly, aquí estamos y que los cumplan muchos, que cumplan muchos más y felices siempre con sus padres. Gracias. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, familia! ¡Vamos, comestimos saludos! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Usted es un maestro para el mejor! ¡Felicitamos a los padres! De Kimberly por una fiesta tan especial, les damos las gracias por recibirnos con un buen, una buena armonía y esperamos en Dios que todo nos salga al cien. ¡Felicitaciones y feliz cumpleaños a Kimberly! ¡Bravo, bravo, bravo, un aplauso para la muda! ¡Bravo! ¡Bravo, chicas! 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 que aquí se están gozando de la bonita fiesta. Perdónenle a ti, me agradezco. Diga y que pase una linda noche y que venga a bailar. Igualmente le deseamos a Dios Todopoderoso que la siga bendiciendo, que estos 15 años para ella son especiales y que de aquí en adelante la vida de ella sea una toda bendición. Bendiciones Kimberly, Dios te bendiga, un fuerte abrazo. Bravo, bravo, ánimo, ánimo. Bueno familia, por favor, saludos para... Muy buenas noches, acá pasándola bien y un saludo para don Mario que se echó una gran fiesta y buenas noches. No, que muchas felicidades y que Dios la bendiga. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 Pues ahí saludando a la quinceañera, diciéndole muchas bendiciones, felicidades, que sigan cumpliendo más años y que sigan ahorrando a sus padres, que es lo mejor que pueden dejar en la vida. ¡Bravo! ¡Bienvenida, un saludo especial para ellos que también organizaron esta bonita vida! ¡Saludos a la familia! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Bienvenida, un saludo especial para los organizadores, en especial a Kimberlin, que es lo mejor que yo! ¡Felicitaciones en tu quince primaveras! ¡Te saludamos desde San Juan, Covalapa! ¡Gracias! Bueno pues Kimberlin, desearte lo mejor a partir del día de hoy, en esta nueva etapa de tu vida. ¡Échale ganas, ánimo y bendiciones siempre! ¡Vamos, ánimo! ¡Va, Vainor, Vainor, Vainor! ¡Vamos, ánimo! ¡Vainor, Vainor! ¡Vainor! ¡Vainor, Vainor! ¡Felicidades! ¡Felicidades a Kimberly por un año más de vida! ¿Qué? Le digo Dios, va. Buena onda, buena onda. Y ¿qué pudo compartir con todos nosotros? Con todos nosotros. ¡Vamos, Fernández! Con todos nosotros pudo compartir Kimberly, va. Pero sí, gracias. Buena, buenísima onda. ¡Ánimo! El aplauso para el amigo. ¡Ánimo! Buena nota, buena nota. Gracias por compartir esta bonita final. Un saludo para Kimberly, que cumple sus 15 años. Muchas gracias por la invitación. Felicitaciones Kimberly por los 15 años. Un gusto estar en tu fiesta. ¡Ánimo! Gracias. Un saludo para Kimberly y la familia. Un saludo para Kimberly y la familia. Perdóname que interrumpa la conversación. ¡Felicidades! ¡Felicidades a la quinceañera! ¡Felicidades a la quinceañera! ¡Felicidades a la quinceañera! ¡Buena fiesta! ¡Que cumple muchos años más! ¡Eso es todo! ¡Gracias a todos! ¡Felicidades a la quinceañera! 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 ¡Es un saludo especial para la familia Dígib Toledo! ¡no vamos bien! ¡Lo estoy comiendo! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Les agradezco a los padres de Kimberly! por haberle celebrado sus quince años. Estuvo muy maravilloso. ¡Gracias por invitarlos! ¡Felicidades! Alguien más desea atacar un saludo. Saludas. 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 Por favor no crezcas más Para nosotros es un orgullo tener aquí a tanta gente que vino a acuerparnos aquí en esta fiesta pues que no es de todos los días ¿verdad? Y entonces y siempre gracias por la entrevista ¿Ustedes de dónde son? Nosotros pues originario, originario somos puros mazatecos, puros venados Ajá, pues ustedes saben muy bien que... Ahí sigue como dice la cifra salud pero tiene un venado Ahí está, jajaja Sí, así es Va, siempre gracias Bueno, gracias por este medio que nos ha compartido Todo va y gracias por la familia de las personas de los 15 años Y felicidades y que cumple años más va y... Él me expresó gracias por todo y felicidades a la familia de ella, los papás y todos, bendiciones y mil gracias por haber compartido con todos nosotros Bendiciones Ánimo Gracias, gracias A seguir disfrutando de esta bonita noche Sí, así es A seguir disfrutando de esta bonita noche Sí, así es Qué linda fiesta Qué linda fiesta, gracias por haberme invitado, la pasé súper bien Ánimo ¡Aplausos! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Solo esto ya! ¡Solamente! ¡Felicidades! 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 y gracias a mis padres pues se pudo llevar a cabo esto ¿verdad? Gracias ¿Para tus papás tus agradecimientos? Sí, gracias a mis papás, Mario y Fabi por organizar esta fiesta ¿El mensaje para tus padrinos también que colaboraron con un anillo de arena? También agradezco a mis padrinos por haber colaborado y ser parte de esta fiesta Gracias Ánimo, la plaza para la quinceañera ¡Bravo, bravo! Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese Pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo Me levanto por ti Que a veces si te falta algo No puedo dormir Que me asusta Como el mundo vive El día de hoy Y me anhelo Es mirarte siempre En bendición Como si de arriba Como si te solicitan Y nosotros continuamos con más Y esto dice así Con mucho cariño Música Eres la ilusión De mi vida Eres la ilusión De mi vida Eres la ilusión Que a la otra Viste Este sería el día En que no se marchará En que no viviría Música Y con mucho cariño Para la familia Música Y para todos ustedes Para la bella quinceañera Música Yo no te ofrezco que te voy a dar el cielo Ni tampoco que te voy a hacer una casa en el aire Y te digo que voy a pintar las nubes Para la salud de tu vida Y nunca te voy a pintar las nubes Y tampoco te voy a dar el cielo Gracias a mi amor A la vista A la voz 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 Para decir que voy a ir a la de mi vida Y que te digo que realmente que te quiero Y el resto que A bailar a gozar A bailar a gozar A bailar a gozar A número uno Yo no te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Yo no te ofrezco una casa en el aire Y tampoco te voy a dar el cielo Yo no te ofrezco una casa en el aire Pero te ofrezco un corazón sincero Seguro muy poquita de mi vida Si mi madre es el futuro que me lleno Que me muero por ti, chaparrita linda Que buena número uno El retoque La bailar a gozar Oye mi palomita Perdón las salomitas lindas Que salen esa noche viendo nosotros Con mucho cariño A bailar a gozar A bailar a gozar Y donde está la bollecita Venga la bollecita Que eres una vaga palomita Que se mueve la solita En boca de su pito No me pongo que eres amonita Mi princesa palomita Si necesitas calor Yo podría hacer lo que tú quieras Mi princesa palomita Con cariño y con gato Y ya no queremos la solita Mi princesa palomita Te daré mi corazón Mi palomita Mi palomita Si me mueran Sin descansar Y ya no quieres volar solita Mi princesa palomita Mi palomita Mi palomita Si me mueran Sin descansar Y ya no quieres volar solita Mi princesa palomita Ya no quiero volar solita, mi amor La quesona número uno El retoque ¡Ah! ¡Eh oh! ¡Eh oh! ¡Eh oh! Y para todas las golemitas, mucho cariño Perdónenme señorita, quisiera saber ¿Por qué está tan bonita? No olvidaste de usted Permítame un momento Pudirme acompañar Un rato tuyo, vamos a platicar ¿Cómo se llama? ¿En dónde vive? ¿Distro de ahora basta? Yo quisiera saber ¿Vas o la novia? ¿De usted me gusta? ¿De usted me gusta? Yo le voy a gustar Yo le voy a gustar Sí Por mi amor Morena, morena de quince años, morena Morena dejé nací en mi mamá Pensaba enseñar de amores, pero tú Pero no me enseñaste a mí Pensaba llorarte un beso Que tú me lo diste a mí Pensaba llorar Y me enamoré de ti, morena Morena de quince años, morena Morena dejá meter tus ojos Tus ojos por la semana en tu boquín Tu boquita todo el mes Qué bala morenita Qué bala que enseñara Con mucho cariño Morena, morena de quince años, morena Y nada de quince años, morena Pensaba enseñar de amores, pero tú Pero todo sale al revés Pensaba llorarte un beso Que tú me lo diste a mí Pensaba llorar Y me enamoré de ti, morena Morena de quince años, morena Morena dejá meter tus ojos Tus ojos por la semana en tu boquín Tu boquita todo el mes Para bailar y gozar Hasta que duermo, aguante Eso, eso, eso Así que a seguir bailando, a seguir gozando Con la banda número uno de Guatemala Hoy celebrando la ciencia de primavera de Kimberly Muchas felicidades A seguir bailando Oye, mujer Oye, mujer Oye, mujer Lo que has abocado en mí No tengo explicación Solo lo que es usted Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Y como decir Lo que era por ti Yo te campo Oye, mujer Yo solo quiero dar Besa y rumba Que así te lo siento Oye, mujer Y yo me he enamorado de ti, morena Y yo me he enamorado de ti, más Oye, mujer Oye, mujer Oye, mujer Yo me he enamorado de ti, más Y bueno, me la miel Cuéntame tu piel Y no lo nada Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Oye, mujer Y yo me he enamorado de ti, más 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 A seguir bailando, a seguir bailando, a seguir bailando Vamos bailando, vamos cantar, vamos bailando, vamos cantar La rica danza, canchis, canchis Esta chiquilla que a mí me quiere, esta chiquilla que a mí me quiere Dostigo quiere, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis Dostigo quiere, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis Mi vecinita me anda a mi ser, mi vecinita me anda a mi ser Dostigo gordo, canchis, canchis, baila la danza, canchis, canchis Dostigo gordo, canchis, 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 baila la danza, canchis, canchis Esta señora con su marido, esta señora con su marido Toda la noche, canchita, baila la danza, canchita Toda la noche, canchita, baila la danza, canchita Y para seguir bailando y seguir gozando Con la número uno de Guatemala Nos vamos hasta la hermana república Y Salvador a comer pomoceña Yo soy guanoso y quiero invitarlo Para que vayas, vas a volar conmigo Esta comida que le he amado Siempre yo sufro y me gusta comer No son pasteles, no son pasteles Son tamaleos, no son tamales Son garroos, no son garroos Yo estás fritas, no, no, no Quiero que te gustas, quiero que te gustas Quiero que te gustas, quiero que te gustas A mí me gustan las cocotas A mí me gustan las cocotas A mí me gustan las cocotas Y tomarme otra gallo bien fría A mí me gustan las cocotas A mí me gustan las cocotas Y el saludo super especial a los amigos de Comalapa Los amigos de Comalapa Y también El saludo para Paco Y Diana Para Fabi y Mario A bailar y a gozar Que la fiesta continúa Y nosotros traemos más Traemos más Traemos más Pero ¿sabes qué? Yo te seguiré esperando A bailar y a dos horas Mil horas Mil horas Como un perro Y cuando llegas a mi vida Te me diste loco Y estás mojado Ya no te quiero Uy, hace frío Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta vida Y me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Si tengo un corte en el pantalón A mi voz de la santa fría No voy a la niña A mi vez me doy Voz de la santa Ya no sé qué hacer La otra noche te esperé La buena y a dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste Me tiraste Me diste loco Y estás mojado Yo no te quiero Ay, ay, ay Y te seguiré esperando Te seguiré esperando Porque yo voy a seguir retocando, corazones Oye, hermano ¡Esta vez no más! La, 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 la La otra noche te celebró Ya lleve dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Y te ha mojado Ya no te quiero Uy, te quiero Porque haces una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Y te preguntan ¿Cómo me conocías? Y te digo corte en el pantalón Hay voces hasta frías Como la nieve a mi arrepentura Votas hasta frías Ya no sé qué hacer La otra noche te celebró Ya no te llevo dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste Me dijiste loco Está enfocado Ya no te quiero Ay, ay, ay Yo creo que sí que bonito se ven ahí bailando señores Queremos ver llena, llena Pero llena esa pista Por supuesto en honor a la quinceañera Arriba la quinceañera Arriba la quinceañera Eso Arriba la mano Arriba Arriba la quinceañera Arriba la quinceañera Fuele se la que fue Fuele se la que vino a la quinceañera Que no te vino a la quinceañera Confiole, se la que vino a la quinceañera Y ahí regresa, no vuelvas por tu mente Amar, todo esto se lo fue en la soledad La misma hora, el mismo te deja No te vas contando, no te vuelvo en el pasado La verdad, la vida es así Tú ya, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya Y yo, tú ya, tú ya, tú ya, tú ya Seré la canta, bajo la lluvia Y no lloraré por ti Y el mundo, y esa es tu banda Y el reloj Amar, no sé, no digas nada, no digas De esta luna en la primavera Y ya sé que no has tenido iona Y tú ya, 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 tú ya no lloraré Oh, mala vida, feliz, que lo ves, la vida es así Tu no vas, me quedo aquí, llora, y alucé de lujo Y alucé de lujo, me quedo aquí, llora, y alucé de lujo Y alucé de la vida es así Tu no vas, me quedo aquí, llora, y alucé de lujo Y alucé de lujo, me quedo aquí, llora, y alucé de lujo Y alucé de lujo, me quedo aquí, llora, y alucé de lujo Y alucé de lujo, me quedo aquí, llora, y alucé de lujo Y alucé de lujo, me quedo aquí, llora, y alucé de lujo Y alucé de lujo, me quedo aquí, llora, y alucé de lujo Y alucé de lujo, me quedo aquí, llora, y alucé de lujo ¡Gracias! 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 A seguir bailando, a seguir gozando, con la mano Puchan y su banda retoque. Vamos a seguir con algo muy especial, para que lo siga bailando, lo siga gozando. Eso, eso, eso. Vamos a tomar, tomar música para todos ustedes. Quiero mandar un saludo muy especial a mi amiga Katie Galeno. Solo me voy a decir, bailar a gozando, bailar a gozando, bailar a gozando. Yo me hubiera dicho que aprendí a aprender, que hubiera respondido cuando te amé. Yo hubiera estado cuando te amé, que quería ser mi señor a mi corte. Y yo no te amé, la hora me puede marchar. Y yo no te amé, la hora me puede marchar. Y yo no te amé, la hora me puede marchar. Y yo no te amé, la hora me puede marchar. Contigo yo perdí, ya tengo donde ganar, ya sé que no hubo nadie que te quiera lo que yo pedí. Y nadie te ha cuidado como te pide. Y yo no te amé. Y yo no te amé, la hora me puede marchar. Y yo no te amé. Y yo no te amé, la hora me puede marchar. Y yo no te amé, la hora me puede marchar. Y yo no te amé. 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 de ti, sin la vida misma quiero, cuando me ama yo sé que te quiero, dime te disculpe de que quiero, a tu lado yo siento el calor de ti, sin la vida misma, dos, dos, dos enamorados y el amor dulce, libre y claro, al soño vamos contra todo, entregando el mundo en tus manos todos, dos, dos enamorados, que se da todo con el alma, de tu imagen, un día desatada que hay nena, que te pongo mal, que te pongo mal, que te pongo mal, que te pongo mal y te quiero, a tu lado yo siento el calor de ti, sin la vida misma, dos, dos, dos enamorados de un amor dulce, libre y claro, al soño vamos contra todo, entregando el mundo en tus manos todos, dos enamorados, que se da todo con el alma, de tu imagen, un día desatada todos, dos enamorados, que se da todo con el alma, de tu imagen, un día desatada solamente, sí, por ahí, al ratito la vamos a poner, dice por ahí, algo también que nos habían solicitado, por supuesto, vamos complaciendo ahí a toda la gente linda que está, por supuesto, con la quinceañera y toda su familia y en ese diario hay que pegarle a la mujer para que entienda quién es el hombre las hembras quieren adueñarse del poder y que no obstante, no tiene nombre la hebra trae cegadito el pantalón si al maridito, lo trae bendito por eso a diario hay que pegarle a un beso no te digas, que a babacito no se ha mirado, no la agarren la patada hay que pegarles con la fuerza del amor hay que dejarlas entre besos de mañana hay que pegarle en medio del corazón el tiempo pasa y no te puedo olvidar te traigo en mi pensamiento constante te traigo en mi amor ya me trato de olvidar te encontraría te extraño más las noches sin ti agranda mi soledad a veces he estado a punto de irte a buscar dime que cosa me hiciste y no te puedo olvidar vivieras yo como te recuerdo y en mi loco del duelo le pido a Dios que vuelva no te toca y no teompres no te convirtió y con sentimiento armando siempre copa y copa compadre Entre copa y copa se acaba tu vida Llorando borracho tu bendito amor Que negros recuerdos me traen tus mentiras Como fue esta lágrima por la traición Traigo penas en el alma Que no las mata yo Y en cambio ella sí Me mata los ojos Quiera Dios que a ti te pague Como una traición igual Para cuando te borrachas Tú tengas por qué llorar ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! Te he amado en este rincón Como tu grabote en mi corazón Estos tragos que tomo dos Son por la tristeza, besos y dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amar Tragos de amar Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Y me siento como un cobarde Y hasta me voy a llorar A seguir bailando, a seguir bailando Porque esto es para todos ustedes Con mucho cariño El maestro Armando Kuchan Para Familia Mixto Y esto que dice Así es Ya está cerrada Te he cantado Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo Que yo te quiera Te he cantado Vas a dejar pronto de quererme Pero la verdad es que hay ganados Para poder a mí detenerme Pero la verdad es una culpable Que tú por supuesto estés llorando Tú me vigiles y yo me giro La puerta negra da nuestro brazo Porque voy a llorar cuando te vayas Si alguna vez tenía que terminar Este cariño ardiente como el fuego Dice que el fuego se tiene que apagar Porque voy a llorar cuando te alejes Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejes Pero como otras veces ya se me pasará Porque voy a llorar por tomando Y mi cuarente somos lo mismo a mi vida Y antes que tú ya habías tenido otros amores En su momento dice tanto como a ti Cuando alguien muere siempre se me mandan flores Y tú ni flores vas a recibir de mí ¡Ay, Dolor! ¡Échale sentimiento, hermano! Arte a la mesa del rincón Les pido por favor Me lleven la botella Quiero estar solo Ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le he llorado a ella Nadie quisiera que le cuente Que no sufre Y que me dé un atador Adiós Seguro estoy que te marchó Pensando que la quiero Yo fui campeón Yo fui campeón del amor Y ahora que me olvidé No debes saberlo En los amores Al carón Por estar de las copas Me miran en boquera Y a la mesa del rincón Me llevan la botella Y no me vean llorar Y no me vean llorar Para los papás de la quinceañera Los padrinos Para los abuelitos Para los tíos también Que nos acompañan aún Y están disfrutando De la música El maestro Armando Y disfrutando De la fiesta El agradecimiento Por los sagrados alimentos Que nos brindaron A banda El retoque El agradecimiento Súper especial Por supuesto El saludo Para los amigos Que están en cocina Ahí también disfrutando De la música Allá en trito Están bailando ahí Con las bandejas Ahí están bailando también Eso Que bonito Entonces Continuamos con más Para todos ustedes Para que lo baile Lo disfrute Y por supuesto Con la número uno De Guatemala Armando Cuchan Y su banda El retoque Para todos ustedes Muy especialmente Para que lo baile ahí Abrazadito Cachetillo Cachetillo Ahí estamos Y eso te dice Así Y este es un homenaje especial Valentina Cachetillo Cachetillo De marido, de marido Yo sin ti querés Ay, como me duele Ay, como me duele Amor, amor, amor Amor, 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 amor Yo sin ti querés Ay, como me duele 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 Ay, como mi duele Oh, ay, como me duele Ay, como mi duele Ay, como mi duele Sin trambolín Oh, oh, oh Esta vida piensa en que te conocí Oh, oh, oh Este típido beso que te di Oh, oh, oh Que todo lo que me lleva De vapor Soy yo Vamos a cantar esta canción, señores Arriba las mujeres, arriba las mujeres ¡Vamos! Yo He dicho tu mi amor y me Y tú Me reconoce en ti lo que estás Yo Me reconoce en ti toda esta canción Y tan solo como solo que me ha ganado me lo ahora Yo Una vez que te llamaba Oh, oh, oh Una vez que te llamaba No sé lo que me ha ganado Una vez que te llamaba Y que por mí la vida acaba Una vez que te llamaba No me vuelvo a ser Eh, 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 eh No me vuelvo a ser 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 Y no me vuelvo a ser Y no me hagan El dinero por la niña en mí En el corazón de tu luz Baby, amor prohibido Por amor al nadie Porque su voz es decir La sociedad, amor prohibido En el corazón de tu luz Por la niña en mí En el corazón de tu luz En el corazón de tu luz Y el maestro mando escuchar Para la familia Mixtum también El agradecimiento súper especial Para todos los organizadores De este evento tan bonito Para Kimberly Felices 15 primaveras A partir que te enamoraré Hoy no es difícil olvidar Porque en la vida mejoraste Yo hice gusto y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto Te lloro a mi corazón todo Por si mañana te vuelvo a encontrar Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no y no te puedo hablar No recuerdo Dónde vas, dónde vas, dónde vas Alguien te queremos ver Y algo en mí te va a encontrar Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no te va No te va No te va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Pero en mi mala medida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Un amor así no se olvida Y no te va No te va No te va Y no te va Mi amor Porque yo sigo retojando Corazones Eso es para ti Ver mis ojos cuando baile Es vivir desde el aire Fue suficiente para convencerte Si te va Te gustaría que estén el otro De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular Ya voy y no te puedo amar Tu recuerdo No te va No te va No te va Algo en ti queremos ver Ya voy y me va a encontrar No recuerdo No te va No te va No te va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las noches Quédate otra vez Que mi corazón no olvida No te va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Pero mi mala venida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Mi amor así no se olvida No te va No te va No te va No te va Quédate otra vez 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 Tengo una antroca vieja, mi risa y la charola Y cuando va al baño las botas suben con Cono de agüerita, saquita de tatona Con una cortita, nos damos de rastores Y ron, y ron, y ron, ron, ron Te trajo a mi troquita, para compando A ver una carquita, ron, ron, ron Te trajo a mi troquita, a tirar aceite Pasando la carita Y ron, 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 ron Te trajo a mi troquita, para compando A ver una carquita, ron, ron, ron Te trajo a mi troquita, a tirar aceite Pasando la carita Oye mi troca vieja, pisando un patorono Si ustedes ven con yo, me llovió una mamalota Con la de viejita, que tiene los colletes Pero si le calabo, abrimos los boquete Y ron, y ron, y ron, ron, ron Se irá a mi loquita, voy para su palo A abrir una malquita, ron, ron, ron Se irá a mi loquita, va tirando aceite Pasando la carita ¡Pues saborcito! Y ron, 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 se irá a mi loquita Voy para su palo, a abrir una malquita Ron, 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 se irá a mi loquita Se irá a mi loquita, va tirando aceite Pasando la carita, ron, ron, ron Se irá a mi loquita, voy para su palo A abrir una malquita, ron, ron, ron No se rasca mi trojito Tirando aceite y pasando la carita Vamos a gozar, vamos a gozar Vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a bailar, vamos a bailar Con la número uno Eso, vengo fuerte, el aplauso para todos ustedes ¿Dónde está la bulla? La gente animada, ven a la bulla ¿Quieren seguir bailando? ¿Verdad que sí? No dice por ahí Claro que sí, vamos a seguir con más música para todos ustedes Para que se la siga pasando bien Bueno, hermano, escuchan en su banda El retoque celebrando los 15 años de Kimberly Muchas felicidades Kimberly de parte de Armando Y su banda retoque El viejo de sombrerón Ya por ahí viene el viejo de sombrerón Por ahí ha de venir Mientras tanto queremos que cante con nosotros Y lo disfrute Y que se la pase bonito Esto es la gente bonita de Santa María Esto es para ustedes y dice así Que te ruegue quien te quiera Y yo no lo voy a hacer Y te vas a quedar queriendo chiquitita Que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y si creas que estoy llorando Y si me creas que estoy llorando Pues ya tengo tu querer Me pagaba el 他 de amor O sea yo me hiciste mucho daño Y por eso me he docido Con la misma Esta vez Y que te ruegue quien te quiera Porque conmigo ya no lo sé Y que te ruegue quien te quiera Que yo no lo voy a hacer Ya me hiciste mucho daño Y hoy me vas a perder Y ni creas que estoy llorando Pues ya tengo tu querer Que sincero, mi amor, no me pago un dolor Y que claro, es mejor Que te ruegue quien te quiera Tomaré mi vida entera Oh, mi amor, que me hace daño Me pagabas con el daño Y por eso, mi amorcito Por la misma te pagué Que te ruegue quien te quiera Tomaré mi vida entera Oh, mi amor, que me hace daño Me pagabas con el daño El camino donde yo me quedé Volverás como todas Con el alma en pedazos A buscar en mis brazos A buscar en mis brazos Un poquito de fe Cuando ya de ese orgullo No te quiere Y la luz de tus ojos Se comience a apagar Hablaremos entonces Del amor de nosotros Y sabrás que mis besos Los que tanto desprecias Van a hacerte llorar Chavarrita, cuerpo de uva Que bien sabías Y le di mi amor Y le di mi amor Debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas Yo no esperaré Y di mi amor A que de mí te acuerdes Soy un huerfanito Y esta suerte me tocó Creo que vayas a avisar Y a ver si alejé Para que no te subas Y a ver si te acuerdes Yo me juro que en el mundo No tenía padre Soy un huerfanito Y esta suerte Me tocó Soy un huerfanito Y esta suerte Me tocó Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras Desde yo contigo No hallarás Ni un recuerdo de mí Y tendrás más amores Contigo Yo te juro Que no volveré Aunque me hagas Saber que mi llanto Por malón Un arroyo Me olvida Me ganó Donde yo Tu recuerdo Y no volveré Y no volveré Y no volverlo Masita Y no volveré Y no volveré Y no volveré Y no volveré No volveré Y no volveré Hasta ver que mi llanto Y no volveré Un arroyo Porque hay personas Que quieren por supuesto Irse por ahí Tienen que retirarse Así que por favor Irlo a movilizar También el vehículo Con placas P789FYL Así que por favor P789FYL Así que por ahí Por favor Estos dos vehículos También uno Uno que le habían dicho Y pensar que te cargaba En mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años No puede ser Recordar Toda la alegría Que me has traído Y mirar En el ser hermoso Que te has convertido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese Pedirte que ya Por favor No crezcas más Y tal vez no sepas Que yo me levanto Por ti Que a veces Si te falta algo No puedo dormir Viva Gracias.